¿Usted deja este partido? No, muy contento, la verdad que se van los tres puntos a casa, un partido bastante sufrido, sabíamos que es un gran rival, pero bueno, nosotros tenemos nuestras virtudes, las aprovechamos, así que nos llevamos los tres puntos. ¿Imaginabas un debut con todo y gol? Sí, la verdad que venía trabajando desde que llegué, muy ilusionado, muy contento, agradecido con los propietarios de Pachuca, con el profe que me brinda la confianza, con el grupo que me ha recibido de muy buena manera, y eso habla de la calidad humana de este grupo, así que nada, estamos para grandes cosas, hay que seguir con la cabeza bien centrada, bien centrada, seguir por esta línea, no proponer ese objetivo a largo plazo, porque esto va paso a paso. ¿Contento en Pachuca? Muy contento, muy contento, la verdad, era algo que necesitaba, había pasado tiempos difíciles, y hoy el fútbol me da la revancha, y nada, sigo con la ilusión de un joven de 15 años. Gracias. Para todos los chicos, tiene un recorrido, una trayectoria que todos ustedes conocen, tiene 30 años largos, y hoy se partió la madre también, como dicen ustedes, adentro de la cancha, hasta el minuto 97, 98, 99, tiene calidad, tiene humildad, la verdad que le ha venido como anillo al dedo a este plantel de chicos jóvenes para verlo entrenar, verlo comer, ver cómo se cuida, copiarle cosas para tratar de proyectarse ellos, a tratar de alcanzar, como llegó Salomón a Europa también, es un ejemplo.